Hola a todos amigos es un gusto tenerlos una vez más aquí con nosotros Hoy vamos a hacer la review de la cámara del Samsung Galaxy A70 Así es de que si te interesa te invito a que nos acompañes Sean bienvenidos a Splashbyte Ok, antes de comenzar el análisis completo de la cámara de este teléfono Vamos a ver un poco acerca de las características técnicas de las cámaras Tanto de la parte frontal como de la parte trasera Mientras ustedes ven esas características Solo quiero recordarles de que en el canal ya están los videos de las pruebas de rendimiento Tanto de Free Fire, PUBG, juegos en general Así es de que si no han visto esos videos Les dejaré los links abajo en la descripción para que ustedes los vayan a ver después de este video Ahora si vamos a comenzar a hablar acerca del aspecto fotográfico de este Samsung Galaxy A70 Comencemos por la interfaz de la cámara En el lado superior encontramos las opciones para activar o desactivar el flash Ya sea de forma automática o siempre en todas las fotos Y a un lado de esta opción se encuentra el temporizador que podemos activar de 2, 5 o 10 segundos La siguiente función es la que nos ayuda a poder cambiar la relación de aspecto de las fotografías que vayamos a tomar Aquí podemos escoger entre todas las que hay 16 novenos, 4 tercios Incluso podemos ocupar toda la pantalla y así tomar fotografías en formato 18 novenos Ahí queda el criterio nuestro cual es el formato que más nos guste antes de tomar las fotografías El último de esta fila son los filtros Aquí como pueden ver antes de tomar las fotografías podemos seleccionar entre bastantes filtros que ya trae este teléfono Y si pues a nosotros no nos gusta ninguno de los que viene incluido con el teléfono También tenemos la opción para descargarlos y poder usar el que más nos guste El Galaxy A70 aparte también trae un modo belleza el cual nos permite seleccionar que tanto filtro le vamos a agregar a la fotografía Pero aparte de esto también nos deja seleccionar que tanto efecto le vamos a poner a nuestra cara en sí o a nuestros ojos Y podremos ir ajustando este parámetro según nuestros gustos Luego tenemos el clásico modo para realizar fotografías panorámicas Simplemente lo seleccionamos, comenzamos la fotografía y movemos la cámara a donde queramos Luego tenemos los modos de cámara lenta y super lenta Como su nombre lo indica estos modos nos permiten grabar videos a un número alto de frames por segundo para poder lograr ese efecto de cámara lenta Si se recuerdan al principio mencionábamos que este teléfono tenía un sensor de profundidad Y es que este sensor justamente es necesario para poder hacer el efecto bokeh En la cámara del teléfono de este Galaxy A70 podemos encontrar un modo que se llama enfoque dinámico Este pues básicamente es para eso, para poder hacer el efecto bokeh, el modo retrato como ustedes quieran llamarlos Y así poder tener fotos con desenfoque Y una vez dejando este modo ahora vamos al siguiente que es el de imagen o fotografía normal Y es aquí donde sí podremos utilizar tanto el lente normal, o sea el lente principal, como el lente gran angular No sé si se pudieron dar cuenta pero al cambiar de modo aquí es donde apareció también el botón flotante de inteligencia artificial Y es que este modo que activamos previamente solo puede ser utilizado en el modo fotografía normal Y no en el modo de enfoque dinámico que estábamos viendo anteriormente El siguiente es un modo pro que por desgracia no nos permite cambiar tantos parámetros Lo único que podremos hacer es cambiar el ISO, cambiar el balance de blancos, la exposición Así que este modo podríamos decir que está bastante limitado El siguiente modo es el modo noche y como su nombre lo indica nos ayuda a tomar fotografías durante la noche Y en general en cualquier situación en la cual no tengamos demasiada luz Esto lo que hace realmente es aumentar el tiempo de exposición en el cual tomamos la fotografía Para captar aún más luz y tener una mejor fotografía Bien, el siguiente modo es el de video Aquí podremos hacer uso de cualquiera de los dos lentes que tengamos disponibles Tanto el normal como el gran angular para poder grabar nuestros videos Algo que hay que tomar en cuenta es que este cambio no lo podremos hacer mientras estamos grabando Así es de que antes de comenzar a grabar tenemos que seleccionar el lente que nosotros vamos a necesitar Algo que sí que podremos hacer mientras estemos grabando es tomar fotografías El siguiente modo es para hacer timelapse Pero aquí Samsung ha decidido llamarlo hiperlapse Creo que la mayoría de personas ya saben más o menos que es un timelapse o ha visto un timelapse Que pues es básicamente una serie de fotografías que se toman en cierto intervalo de tiempo Luego se unen y queda un video bastante bonito, bastante rápido Así es de que nosotros podremos realizar este tipo de videos por así decirlo con nuestro Samsung Galaxy A70 La opción que no podía faltar por parte de Samsung son los AR emojis Y es que hace un escáner de nuestra cara y luego nos da un personaje pues que tiene características similares a nosotros Nosotros le podemos cambiar el color del pelo, le podemos cambiar los ojos, le podemos pues cambiar absolutamente todo lo que nosotros queramos En la opción de AR emojis aparte del personaje que se parece a nosotros También tenemos la opción de cambiarlo por estos animales que ustedes ven en pantalla Ahora que les parece si pasamos a los ajustes de la cámara Si entramos a los ajustes de la cámara lo primero que encontramos es el optimizador de escenas Esta es básicamente la inteligencia artificial que viene con el teléfono Y nos ayuda a que la cámara se ajuste a cada escena que nosotros tengamos enfrente Como pueden ver encontraremos ese botón el cual podremos pulsar para activar o desactivar esta función cada vez que queramos tomar una fotografía La siguiente opción como su nombre lo indica nos permite escanear códigos QR Si por alguna razón tu deseas o tienes la necesidad de escanear un código QR ya sea para que te compartan el wifi O para entrar directamente a algún enlace de alguna página web No tendrás la necesidad de descargar ninguna aplicación externa para poder escanear este tipo de códigos Lo siguiente que podremos ajustar es el comportamiento de la cámara cuando tengamos presionado el botón de encendido Podremos simplemente capturar una fotografía, capturar una serie de fotografías o crear un GIF También disponemos de algunas opciones de guardado para poder capturar fotografías en formato de alta eficiencia Esto quiere decir que estas fotografías tendrán un peso inferior que una fotografía normal y así podremos conseguir ahorrar espacio También aquí en las opciones de guardado podremos seleccionar si queremos que las selfies se capturen en modo espejo o en modo normal Lo siguiente que tenemos son las opciones de video Aquí podremos seleccionar a que tamaño queremos guardar los videos que grabemos con la cámara trasera Por ejemplo si los grabamos en formato 16 novenos podremos grabar en 4 calidades UHD, Full HD a 60 frames por segundo, Full HD a 30 y HD También podemos grabar el video en un formato completo o sea a pantalla completa y un formato cuadrado de 1x1 Al igual que en las fotos también podemos guardar los videos en formato de alta eficiencia para ahorrar espacio También tenemos una opción que ya es bastante conocida para mejorar nuestras fotografías y es la de HDR o alto rango dinámico Como podemos ver a la hora de activarlo podemos seleccionar que siempre esté activo o que únicamente se active cuando sea necesario También tenemos la clásica cuadrícula la cual tiene como propósito ayudarnos a mejorar la composición de nuestras fotografías Ya saben para aplicar la regla de los tercios y todo esto La siguiente que tenemos es una opción bastante clásica ya muy conocida que sirve para agregar la ubicación en la cual fue tomada la fotografía La aplicación de cámara de este teléfono cuenta con diferentes modos para poder sacarle el mayor provecho a la fotografía En la opción modos de cámara tendremos un listado completo de todas las funciones que tenemos disponibles para el teléfono Nosotros podemos ordenar cada una de ellas para que en ese orden aparezcan cuando entramos a la aplicación de la cámara También podemos activar la opción seguir con el último modo para que cada vez que entremos otra vez a la cámara regresemos al último modo en el cual la dejamos También tenemos los métodos de disparo a la hora de tomar fotografías Podemos configurar el botón de volumen para que funcione de obturador o también para hacer zoom antes de la fotografía o simplemente dejarlo para subir el volumen El segundo es mediante comandos de voz que podemos activar diciendo ciertas palabras que el teléfono reconoce Otra opción es un botón secundario el cual nos permite tomar fotografías Este es un botón flotante que nosotros podemos desplazar en cualquier lado de la pantalla Podemos dejarlo a donde más nos guste y así poder tomar fotografías de forma más fácil Y el último es una opción que ya es bastante conocida y es para tomar selfies Nosotros tenemos que poner nuestra mano en frente de la cámara y de esta forma podremos accionarla para poder tomar la fotografía Gracias a la opción Quick Launch podemos hacer que esta cámara se active rápidamente pulsando dos veces el botón de encendido Este prácticamente es un acceso directo que nos permite abrir la cámara para poder tomar una fotografía en cualquier momento Bien pues aquí también encontramos otra opción que ya es bastante conocida y es la de la marca de agua ¿Qué es la marca de agua? Pues la marca de agua es un texto que aparece en la esquina inferior izquierda En la mayoría de ocasiones y la cual dice que esa fotografía ha sido tomada con X dispositivo En este caso con el Galaxy A70 Nosotros podremos pues activar esta opción para que todas las fotografías queden con ese sello por así decirlo O ese texto ahí que identifique que ha sido tomada con el teléfono Y bueno pues por nuestra parte esto ha sido todo Con esto concluimos la review de la cámara del Samsung Galaxy A70 Antes de terminar quiero mencionar de que dentro de los próximos días tendremos la review completa de este teléfono así que espérenla Recuerda que si este video te ha gustado puedes dejar tu like en la parte de abajo Suscríbete si aún no estás suscrito a este canal para que puedas formar parte de esta comunidad Y también recuerda seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla y también abajo en la descripción Te esperamos en un próximo video aquí en Splashbyte